¿Alguna vez te has detenido a ponderar la relevancia de la Torre de Babel en nuestro mundo actual? Esta historia, envuelta en la antigüedad, es más que sólo un cuento. Nos proporciona una lente a través de la cual podemos entender la diversidad de nuestro mundo, las innumerables lenguas, el espectro de culturas y la variedad de apariencias físicas. La Torre de Babel, como se narra en la Biblia, fue el escenario de una rebelión post-diluvio contra Dios por los descendientes de Noé. En el corazón de la Biblia, en el libro de Génesis, se encuentra la historia de la Torre de Babel. Esta historia es más que una simple narrativa. Es un relato profundo de desafío, rebelión e intervención divina. Imagina un mundo donde la gente hablaba sólo un idioma, unidos bajo una sola lengua. Este era el mundo después del gran diluvio, poblado por los descendientes de Noé. Unidos en propósito y discurso, estos descendientes emprendieron un proyecto de gran ambición, para construir una torre que llegaría a los cielos mismos. Esta torre, conocida ahora como la Torre de Babel, fue un símbolo de su poder colectivo y determinación. Sin embargo, este no fue un proyecto nacido de la reverencia hacia lo divino. Más bien, fue un acto de desafío, un reto a la autoridad del Todopoderoso. No buscaban honrar a Dios, sino elevarse a su nivel. Esta rebelión contra el orden divino no pasó desapercibida. En respuesta a este acto audaz, Dios intervino de una manera tan inesperada como profunda. En lugar de derribar la torre o a sus constructores, eligió un método más sutil y de mayor alcance. Confundió su lenguaje, rompiendo la unidad de discurso que les había permitido emprender su ambicioso proyecto. De repente, los constructores se encontraron incapaces de entenderse entre sí. Sus palabras caían en oídos confundidos e incomprensibles. Esta intervención divina resultó en la creación de múltiples idiomas y marcó el comienzo de la diversidad lingüística. La gente, incapaz de comunicarse, se dispersó por la tierra, llevando consigo sus nuevos idiomas. Esta dispersión condujo a la formación de diferentes grupos de personas, cada uno con su propio idioma y cultura. La torre de Babel, entonces, se erige como un símbolo de desafío contra Dios, un monumento al orgullo humano. Nos recuerda las consecuencias de intentar usurpar el orden divino y sirve como un testimonio de la autoridad y sabiduría La historia de la torre de Babel es una historia de ambición humana, intervención divina y el poder perdurable del lenguaje. Pero la torre de Babel es más que sólo una historia antigua. Dejó un impacto duradero en nuestro mundo. Las consecuencias del incidente de la torre de Babel son un testimonio de esto. Vemos sus efectos en la rica diversidad de idiomas y grupos de personas que salpican nuestro planeta. Cada idioma, un hilo único en el gran tapiz de la comunicación humana, emergió de la dispersión de lenguas en Babel. Cada dialecto, acento y matiz lingüístico puede rastrear sus raíces hasta este momento crucial en la historia bíblica. No son sólo los idiomas, sin embargo. El incidente en Babel también condujo a una diversidad de grupos de personas. A medida que los descendientes de Noé se dispersaban, formaban comunidades separadas. Con el tiempo estas comunidades desarrollaron culturas, tradiciones y apariencias físicas distintivas. La variedad de vida humana que vemos hoy desde las cumbres nevadas del Himalaya hasta las llanuras soleadas de África es un resultado directo de la dispersión en Babel. Y no olvidemos las diferencias físicas entre varios grupos. Estas diferencias no son indicadores de superioridad o inferioridad, sino simplemente resultados de aislamiento y pérdida de variabilidad genética. Cuando las personas se dispersaron desde Babel, llevaron consigo conjuntos específicos de genes, a medida que se establecían en diferentes partes del mundo. Estos genes se transmitieron a través de las generaciones, lo que llevó a las características físicas únicas que vemos en las diferentes poblaciones hoy en día. Sin embargo, no todos aceptan el relato bíblico de la Torre de Babel. Una controversia se gesta en torno a esta antigua historia, con escépticos cuestionando su autenticidad histórica y proponiendo teorías seculares sobre la diversidad de idiomas. Las teorías seculares a menudo sugieren que los idiomas evolucionaron independientemente a lo largo de vastos periodos de tiempo. Argumentan que la diversidad de idiomas surgió a medida que los grupos aislados desarrollaban formas únicas de comunicación. Sin embargo, esta perspectiva tiene dificultades para explicar ciertos fenómenos lingüísticos y la rápida aparición de idiomas complejos. En marcado contraste, el relato bíblico presenta una explicación intrigante. Un solo evento, la confusión de idiomas en Babel, dio origen a la multitud de idiomas que vemos hoy. Ahora, podrías preguntar, ¿existe alguna evidencia que respalde esta perspectiva? De hecho, lo hay. Los estudios lingüísticos han descubierto consistencias fascinantes entre las familias de lenguas, insinuando un origen común. Es como trazar las ramas de un árbol hasta su único y robusto tronco. Esto respalda el relato bíblico de un solo idioma fracturado en muchos en Babel. Además, la historia susurra ecos del evento Babel, Sigurats. Estructuras antiguas inquietantemente similares a la torre descrita salpican paisajes en todo el mundo desde Babilonia hasta América Central. Estas estructuras, a menudo asociadas con antiguas leyendas de una gran torre y una intervención divina, proporcionan recordatorios tangibles del evento de Babel. Luego están las leyendas de la torre, cuentos compartidos por diversas culturas en todo el mundo, relatando una época en que la humanidad hablaba un solo idioma y construía una torre que tocaba los cielos solo para ser dispersada por la intervención divina. Ellos también apuntan hacia la realidad de Babel. Ante tal evidencia, la controversia en torno a la torre de Babel parece menos sobre su autenticidad histórica, y más acerca de la disposición de uno para aceptar una narrativa que desafía la sabiduría convencional. La torre de Babel, parece, tiene más fundamento en la realidad de lo que algunos querrían hacernos creer. Entonces, ¿qué tiene que ver la torre de Babel con nuestro mundo actual? ¿Podrías preguntar? Bueno, no es solo una historia antigua. La historia de la torre de Babel contiene lecciones que son profundamente pertinentes para nuestro mundo contemporáneo. Tomemos un momento para reflexionar sobre los temas de unidad y diversidad de la historia. En esta historia, la humanidad, unida en propósito e idioma, emprendió un gran proyecto para construir una torre que alcanzara los cielos. Sin embargo, esta unidad se vio interrumpida cuando Dios introdujo múltiples idiomas, creando diversidad entre la gente. Este evento, según el relato bíblico, es el origen de la rica diversidad de idiomas y culturas de nuestro mundo. Ahora, consideremos la relevancia de este tema en nuestro mundo actual. En una era marcada por la globalización y el avance tecnológico, hemos visto un nivel de conexión sin precedentes entre diferentes culturas e idiomas. Sin embargo, al igual que en la historia de la torre de Babel, esta unidad no borra nuestra diversidad. En cambio, resalta la importancia de aceptar nuestras diferencias y aprender de las perspectivas únicas de cada uno. La historia de Babel también nos advierte sobre los posibles peligros de la ambición descontrolada. El objetivo de los constructores de la torre era hacerse un nombre y prevenir su dispersión por toda la tierra. Esta ambición, impulsada por el orgullo y la autoglorificación, llevó a su caída. En nuestro mundo actual, presenciamos casos similares donde la ambición descontrolada y la búsqueda de dominio pueden llevar a consecuencias desastrosas. La cuenta de Babel nos recuerda mantener nuestras ambiciones bajo control, para ser conscientes de nuestras acciones y su posible impacto en el mundo que nos rodea. Nos anima a esforzarnos por logros, no por la autoglorificación, sino por el mejoramiento de la humanidad en su conjunto. La torre de Babel, una historia de rebelión, diversidad y unidad, continúa resonando en nuestro mundo actual. Hemos viajado a través de una exploración de esta cuenta bíblica. Cuenta, revelando las profundas verdades que sostiene. Es más que una historia. Es un testimonio de la ambición humana, intervención divina y el nacimiento de la diversidad a través del idioma. La torre de Babel se erige como un poderoso símbolo de la historia compartida de la humanidad y la mano divina que ha moldeado nuestro curso. Desafía las teorías seculares sobre la diversidad de idiomas, ofreciendo una alternativa convincente que se alinea con las experiencias vividas de personas de todo el mundo. Es una historia que nos insta a mirar más allá de la superficie, a ver los hilos comunes que nos unen como una sola familia humana.